Amor mío, primeramente quiero darte las gracias por haber esperado tanto, tanto tiempo de estar separados, estar luchando por largas distancias sin vernos. Hoy por fin se me llegó el día de verte que seas mi mujer, mi esposa, la mujer de mi vida. Y ahora que estoy en estos días, pues quiero regalarte todo mi amor, mi cariño, que sepas que eres para mí lo más importante de mi vida, que contigo quiero formar mi familia, quiero ser alguien contigo en la vida y quiero estar a tu lado para siempre. Estoy muy enamorado de ti y muy orgulloso de la clase de mujer que eres, de la clase de mujer que me tocó a mí. Quiero que sepas que estarás en mi corazón para siempre. Este es el principio de una larga relación y espero estar contigo por muchos, muchos, muchos años más y siempre quererte y amarte y respetarte por el resto de mi vida. Te amo. Quiero agradecerte, Ale, porque llegaste a mi vida, por hacer todo lo que has hecho hasta ahora. Sabes que te amo mucho y que siempre quería este momento. Y que espero que seamos felices y que seamos felices siempre y que pueda ser una buena esposa, la mujer que tanto esperas. Prometo serte fiel siempre y estar a tu lado, respetarte. Y juntos vamos a salir adelante por nuestro amor y la distancia. Y algún día vamos a estar juntos. Te amo. Te amo mucho. Acabaste con mi mala suerte, cambiaste todo mi destino. Le pusiste sal y pimienta a cada día que vivimos. Llegaste en el momento exacto, cambiaste las reglas de todo. Y ahora me ando riendo solo, porque me amas y te amo. A diario me llevas al paraíso y me contagias con tu optimismo. Tú me satisfaces en todos los sentidos. Corazón. Porque yo te quiero fuertemente con el corazón. Y no existen los lamentos, se acaba el dolor. Y va creciendo en cantidades este amor. Corazón. Corazón. El tiempo se detiene a la hora de besarte. Hiciste de mi vida algo tan agradable. Que no sé cómo pagarte. Nos pagamos con cuerpo, chiquita. Piénsalo. Tú y yo. El oscurito. A diario me llevas al paraíso y me contagias con tu optimismo. Tú me satisfaces en todos los sentidos Porque yo te quiero fuertemente con el corazón Y no existen los lamentos y acaba el dolor Y va creciendo en cantidades este amor Corazón, el tiempo se detiene a la hora de besarte Hiciste de mi vida algo tan agradable Que no sé cómo pagarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!